Presentamos una nueva Peña Chamamesera, la número 3, desde el Club de Regatas Corrientes. El Festival del Chamamé, muy bien, va por muy buen camino, porque veo que va creciendo, y es lo que queremos ver todos. Y los muchachos, por lo menos un gran porcentaje, están haciendo con altura el Chamamé. Y otros, bueno, se defienden como gatos panza arriba, pero también hay que agradecer, porque bueno, de alguna manera ellos también están colaborando y están haciendo lo que pueden. No va a morir nuestra música porque la gente joven está inmersa en el Chamamé. No va a morir porque acá surge eso como agua de manantiales. ¿Qué, a la gente joven, a la gente que le gusta el Chamamé, cuál es el mayor legado que le ha dejado Tránsito Cocomarola? ¿Qué piensa usted, qué piensa la gente de usted, presidente? Al ser prácticamente el creador, no se olvide que a él le han bautizado con el Taita del Chamamé. Taita se le decía, en Buenos Aires antes se usaba mucho las patotas. Y al jefe de la gavilla le decían Taita, ¿no? Y él decía que un locutor ahí de Buenos Aires le puso el Taita del Chamamé, porque tenía esa particularidad de ejecutar el bandoneón y de tocar el Chamamé. Imagino también una noche de muchas emociones para usted encontrar también un lugar, una peña chamamesera de una institución, muchas cosas en una misma noche. Sí, la verdad que es como para ponderar porque acá se trata de un club, ¿no es cierto? Y sé que hay muchos socios entre ellos. Tengo un hijo que es socio también acá del club de regatas, pero él no pudo venir. Y ahora se ocupa de esto, qué bueno, porque por la cultura yo creo que hay que hacer, me parece muy bien.